Música Amiguitos y amiguitas, muy pero muy buen día a todos, feliz día de andar aquí, ya es día martes y ya andamos aquí en Ross nuevamente Revisando las bolsitas primero, a ver si llegó algo, miren, esa viene el set, el gorrito y la bolsa Luego, luego, a mirar mercancía, ¿verdad? 25 dólares por esta, la marca es esa, dice Christian Lacroix Y trae su gorrito, trae su bolsita, cierra con un cierre, súper grande de la parte de adentro Y es así, está preciosa, ¿verdad? Me gusta, de la XO, y esta también está muy bonita 21 dólares por ella Es así Vamos a colgarla para este lado para poder mirarla de XO Casi no llegan estas, bueno, sí llegan, pero casi nunca las miramos 15 dólares por esta, cierra en la parte de arriba Su correa tiene el nombrecito Y es una gran dotota de 21 dólares Esta también me gustan los colores Están muy vivos, muy bonitos CIC de 20 dólares es esta Ya la tienen así en este otro color Me gusta de todas maneras el azul, como que está más bonito Aquí está otra, diferente, que llegó apenas ayer Creo que ya habíamos conocido una que se miraba similar a esta Es de la marca Aldo, tiene doble compartimento Sale a 28 dólares Cadenita Y su correa es así, angosta Qué bonita, ¿verdad? Me gusta como se me mira este color dorado a mí Miren Como que está perfecto para mi tono de piel Yo qué increíble 30 dólares por esta otra Dentro trae la correa para hacerse crossbody Es de la marca Aldo Pero miren eso Qué bonita Y luego aquí tienen un costalito Tommy Hope Bigger, 25 dólares por este Es así, sus lados son así Original era de 108 dólares Esta estaba escondida ayer Y solamente como que la miramos así Muy breve Pero miren qué bonita 23 dólares por esta Miren aquí tienen unas de la marca Gies Que llegaron el día de hoy Miren esa correa Ancha De 40 dólares Vamos a abrirla de aquí Esta tiene cierre en la parte de arriba Y es así de la parte de abajo Está bonita, ¿no? Y luego unos costalitos de la marca Gies Que son así de 35 dólares Pero de estos llegan seguido Y estas también Acabaron de sacarlas ahorita Son así Salen a 35 dólares también Igual con cierran la parte de arriba Aquí abajo hay una negra Darcy & Marks London Cierran la parte de arriba Es un tote grande Y sale a 25 dólares De esos parece que hay dos Y que hay algo en negro Oh, es el mismo costalito Miren, pero en negro Este está muy bonito 35 dólares por este Creo que me gustaría más así Que del otro color Miren, acabaron de sacar Bastante perfume Empezamos con el de Mark Jacobs Que tiene la cajita más bonita 40 dólares por este Y son 100 mililitros Me encanta Todos estos huelen riquísimo TK&Wine 10 dólares por este Y es Lime Mojito El Gies En 8 dólares Y son 250 mililitros Así que se llevan bastante perfume Este ya lo hemos mirado por aquí 25 dólares por 100 mililitros Miren, el pequeñitito de Coach Y este es floral 4.5 mililitros Pequeñito 9 dólares por él Abercrombie & Fitch 15 dólares Siempre se me traba la lengua Cuando voy a decir este nombre Son 30 mililitros por él Y TK&Wine Golden Delicious 10 dólares Los de Juicy Couture Casi siempre los encuentro aquí 17 dólares Y estos son 40 mililitros Kate Spade 15 dólares por este Y son 10 mililitros Pequeñito Y más pequeñito está este De Jimmy Choo Estos son de 9 dólares Pero mis amigas 4.5 mililitros No se salgan Bueno, algo es algo, ¿verdad? Fantasy & Chance The Britney Spears Sale por 20 dólares 100 mililitros Johnson, New York 10 dólares por 100 mililitros Love ¿Quién es este? Anne Klein 100 mililitros Y salen a 13 dólares Casi nunca me piden Los tamaños grandes De perfume Siempre me piden Los pequeñitos A ver si encontramos Algunos, ¿ok? Miren de Coach Tres perfumes Por 30 dólares Uno de hombre Pequeñito 15 dólares Y son 30 mililitros ¿Cuál otro sería considerado Pequeñito? Este creo que es Moquillaje Sí Sale a 12 Y es a Rimmel Para las pestañas Creo que este sería Considerado pequeño De la marca Coach 35 dólares Y No dice cuántos mililitros Pero sí está pequeñito El de Jessica Simpson También 30 mililitros 15 dólares por él Y luego tienen Este De Paris Hilton Los mismos mililitros Por 13 dólares Creo que este también El 10 50 mililitros Es un medianito 17 dólares por él Y vean De Betsy Johnson Me lo compro Solamente por la caja 10 dólares 30 mililitros Así que la cajota Es la que está grande El perfumito Va a estar chiquito dentro TK&Y En azulito 20 dólares Y este ¿Cuál viene siendo? Bay Breeze No encontré mucho Pequeñito En la sección de mujer Creo que tienen más En la de hombre Miren este De 15 dólares Y son 30 mililitros Tienen Paris Hilton De hombre En 12 dólares Los mismos mililitros 10 En 12 Igual Mismos mililitros Versace Mismos mililitros Por 35 dólares Vamos a revisar A ver si sacaron Más zapatos El día de hoy Y al puro entron Puedo ver que Estos no estaban aquí Salen a 23 dólares Estos son de la marca náutica Tienen verde y blanco Y parece que los tienen En diferentes tamaños Miren estos Miren estos de la marca impo No sé si estaban aquí ayer Pero están preciosos 22 dólares Por estos En tamaño 7 Qué bellezas ¿Verdad? Y estos también Casi casi Recuerdo verlos Mirado ayer 20 dólares Ah no son 19 En 7 y medio Qué bonitos Este bebé anda bien enojado Unos Jessica Simpson De 28 dólares En 5 y medio De la marca Yes En tamaño 7 Tienen doradito al frente Salen a 22 dólares Qué bonitas ¿Verdad? Vans de 35 dólares En 7 y medio Negro con beige Y blanco Están muy bellos Me Too En 20 dólares Tamaño 7 y medio Miren estos rebajaron De precio Un poquitito ayer Que son de la marca náutica Creo que estaban como a 23 Y los rebajaron A 20 dólares Estas también No estaban aquí El día de ayer Salen a 20 dólares Y son marca Indigo Bastante pesaditas Miren acabaron de sacar Esta de la marca Coral Tiene cierre en la parte de arriba Trae su monaderito incluido 198 dólares original La tienen aquí Por 65 ¿Cómo ven? Miren qué bonito Toda blanca Estas ya las conocemos Luego tienen aquí Esta en dorada Que sale a 70 dólares Esta tiene cadenita Y corre así en la parte de arriba Otra Coral en blanco Por 70 dólares La cadenita de esta Es así hasta la parte de arriba Creo que esta ya se las mostré Es la Kid Spade en verde De 90 dólares Correa angosta Y Calvin de 55 Otra Coral Con color rosadito 50 dólares por ella 198 precio original Miren ahí Tiene el Carlito Están bonitas Esta es un choco Esta correa le pertenece A esta otra que está aquí Tienen Calvin En color negro Por 55 dólares Esta su correa es así Solamente un compartimento En pantalones de hombre Llegaron estos de la marca Calvin Son en tamaño 36 Dice que son 36 Dice que son 36 Y son así Light wash Que bonitos verdad 35 dólares por ellos Y luego los tienen así En color más oscuro 36 30 Estos Y salen a 35 dólares Igual son así De la parte de abajo Levi's 25 dólares por estos Son en tamaño 36 30 Igual No son skinny Creo que estos son los mismos Calvin que acabamos de mirar ahorita Stone Falcon En 17 dólares Estos son así Bien duro Los pantalones de hombre Que bueno que a nosotras Nos hacen la tela bien blandita Porque mis amigas Yo no sé como usan esto Aquí tienen estos otros En 18 dólares Miren aquí en la sección de casa Las decoraciones que tienen Este sale a 13 dólares Imagino que ese va a ser igual 15 por él Tienen poquito Pero tienen cosas bonitas Las mariposas Uy 8 dólares Y 8 dólares por esa Las calaquitas Esas para que vienen 10 dólares por esta Estas casi siempre las traen Pero en otoño 8 por ella Miren los honguitos En color verde 8 dólares El rojo ya lo tenemos 8 por esa Ay que preciosa esta 20 dólares Miren que bellos colores Y estas en moradito También muy hermosas 10 dólares por esta Miren en blanco Que preciosuras Y aquí tienen Estas pequeñas De 10 dólares Trajeron Bastantes Joyitas Que creo que se les quedaron Del día de las madres Pero hasta el día de hoy Las sacaron Les voy a poner música Y se las voy a mostrar Ok Ahí va Ya saben que si Enfoco más Hacia adentro Como que cambia la voz Así que mejor con música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!